hola bienvenidos a mi canal hoy les quiero compartir esta receta de agua de arroz para bebés en lo personal yo lo estoy usando para mi bebé de 9 meses si quieren saber cómo se hace aquí tienen el vídeo los ingredientes para esta receta son un cuarto de taza de avena agua para bebés o agua embotellada la que ustedes prefieran el siguiente ingrediente es azúcar orgánica esto es opcional ya que también esta agua lo pueden tomar los demás miembros de la familia lo primero que vamos a hacer es enjuagar el arroz ahora vamos a poner a escurrir el agua que le queda a el arroz mientras tanto vamos a poner dos tazas de agua a hervir en una olla ahora vamos a agregar el arroz vamos a estar moviendo regularmente para evitar que se pegue el arroz así que vamos a dejar a que se siga cocinando y vamos a tapar aquí como pueden ver ya empieza a hervir y como les había mencionado vamos a estar moviendo para evitar que se nos pegue el arroz y aquí podremos notar que el arroz ya se está empezando a cocinar y ya el agua empieza a tornarse color blanco para esta receta yo no voy a utilizar azúcar porque es para mi bebé pero si es para cualquier otro miembro de la familia le pueden agregar azúcar al gusto eso es opcional aquí le vamos a agregar dos tazas más de agua se me pasó grabarles ese paso vamos a dejar a que se hierva por unos cuantos minutos más una vez que el agua ya esté lista vamos a dejar a enfriar por unos cuantos minutos vamos a colar el arroz para obtener el agua de el arroz solamente y finalmente así es como queda este agua de arroz si lo prefieren también lo pueden agregar a un biberón si es para un bebé pequeño muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo